Muy importante, sabemos que tenemos el próximo partido el día martes que es más importante que el de ayer, pero bueno, dimos un buen resultado que nos llena con mucha confianza para ir a hacer un buen partido a México y la misma propuesta, ir a buscar el partido, ir a ganar, porque sabemos que lo que es México, en México, entonces van a tener su apoyo como nosotros también lo tuvimos, pero nada, nosotros estamos muy enfocados en sacar el triunfo en México. Sí, la verdad que muy alegre, muy alegre en lo personal, igual la selección hizo un buen trabajo en todo el partido, hay que recalcar muchos compañeros que también se fajaron por la selección, incluso todos, entonces bueno, esa es la confianza que tenemos que tener. No, no, para nada, ya sabemos lo que pasó la última vez, no hablo de lo ultrafutbolístico, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ir a buscar el resultado, sabiendo que si anotamos un gol ellos tienen la obligación de anotar cuatro, entonces nosotros estamos enfocados en ir a sacar el triunfo. ¿Cuándo de ayer? La verdad que sí, la verdad que la alegría fue para todos, en caso personal, familiar, nosotros sufrimos de lo que fue unos derrumbes en casa, entonces quiero mandar mucha fuerza para toda la población hondureña, para la ceiba, para Tela, para, bueno, para toda Atlántida, todo el sector que está afectado, y que nada, mantengámonos fuertes, unidos, y así como salimos de los huracanes que hubo hace tres años, vamos a salir adelante en lo que es eso. Claramente, claramente, lo que te digo, nosotros estamos muy enfocados en lo que va a ser el partido, ayer incluso después del partido nos dijimos cosas en el camerino que este partido ya pasó, y que si no estábamos concentrados un 100%, tenemos que estar un 200% allá para que no pase lo que pasó la última vez, y ellos y bueno, todo el grupo está muy concentrado en ese aspecto.